Algo que siempre me ha parecido interesante de Ayotzinapa, rescatar un par de historias relacionadas con Ayotzinapa, que no tienen que ver con el acto de lo que pasó ese 26 de septiembre de 2014, sino con un par de paralelismos bien particulares que hay ahí en lo de Ayotzinapa. Número uno es un tema muy alegórico. Estudiantes que iban, esos estudiantes se dirigían a la Ciudad de México a marchar por el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. Estudiantes que iban a quejarse, a protestar por la represión, fueron más que reprimidos. Si hay algo peor que ser reprimido es eso. Ser desaparecido es peor que muerto. Exacto, eso uno. Segundo, la escuela normal rural Isidro Burgos, de donde salieron estos jóvenes en Ayotzinapa, es la escuela en la que dio clases Lucio Cabañas, el guerrillero más importante en la historia de México. Lucio Cabañas es una figura de la cual se ha olvidado en México. Y es una figura increíble, Lucio Cabañas, un luchador social, hecho y derecho, que por mucho tiempo intentó hacer su lucha de forma legítima, desde procesos legales, desde el activismo. Y eventualmente un episodio de represión hizo que se diera cuenta que no. Era político, ¿no? Sí, sí. Estaba metido desde chavito. Y un tipo brillante, ¿no? En todos los sentidos. Lucio Cabañas lo apoyaba el llamado Partido de los Pobres, ¿no? Eventualmente se dejan ir a la guerrilla. Y lo que pasa es que se concentran en la sierra, en Guerrero. Y viven meses y viven años de lucha, ¿no? Una de mis historias favoritas de política en México es toda la relación entre Lucio Cabañas y Rubén Figueroa Figueroa. Rubén Figueroa fue senador con el PRI y luego se le ocurrió ser gobernador de Guerrero. Y en su campaña, mientras hacía campaña para gobernador de Guerrero, va y lo secuestra a Lucio Cabañas y al Partido de los Pobres. Y parece ser por los recuentos que tuvieron una conversación cara a cara, ¿no? Al final acabó liberado. Hay una crónica de Rubén Figueroa en la que habla de cómo lo sorprende la figura de Lucio Cabañas, ¿no? Un tipo muy tranquilo, flaco. Sí, sí, sí. Me resulta muy curioso porque también hay otras historias de cómo a gente le sorprende Zapata. Ok. ¿Sabes? O sea, de cómo llegan a hablar con el general Zapata y se encuentran con un tipo callado, ¿sabes? Y pasa lo mismo con Lucio Cabañas. La gente que conoció a Lucio Cabañas lo recuerda como un tipo, no sé, como que tenemos muy estereotipado la figura del guerrillero con el Che Guevara, ¿no? Sí. Más así como bonachón, más vivo. Sí. Y ellos todo lo contrario, pues eran justo el maestro rural, ¿no? Claro, sí, claro. Y yo creo que eso te sorprendería, ¿no? Nunca... A ver, estas son figuras que fueron tan pesadas y tan importantes para la historia de México y que afectaron... Digo, en los 70 el tema eran las guerrillas, ¿no? El tema más hablado. Y él tuvo la guerrilla más importante de la época, ¿no? Junto con otros, ¿no? Junto con Genaro Vázquez. La Liga. La Liga Comunista 23 de septiembre. Que se pelearon, ¿no? O sea, justo había por... compartían el espacio. Claro, claro. Y había... no es que hubiera una confrontación, pero pues no había un entendimiento. Sí. La Liga venía del norte, ¿no? Sí, sí. La Liga tuvo mucha fuerza en Monterrey, en Nuevo León, en Jalisco, en el Valle de México. Y fue complicada la entrada a la sierra, ¿no? Bueno, lo que acaba pasando es que rescatan a Figueroa, matan a Lucio Cabañas en 1974. Figueroa entra a... antes de que entre como gobernador, antes de que siquiera lo secuestre, el gobierno al mando... en ese entonces en la Sedena estaba un tipo que se llamaba Hermenegildo Cuenca Díaz. Era el secretario de la Defensa Nacional. Y él habilita una cosa que le llamó, que se llamó el plantelaraña, ¿no? Y el plantelaraña, básicamente lo que era, era contra guerrilla y contra insurgencia, ¿no? El gobierno mexicano desde... hace mucho, mucho tiempo sabe cómo pelear guerrilla y sabe cómo pelear en el México rural, ¿no? Porque lo ha hecho por mucho, mucho tiempo. El plantelaraña en lo que se basaba, y platicaremos de algo parecido más adelante, era en sofocar a la ciudadanía, al pueblo que apoyaba a los guerrilleros, ¿no? En la guerra de guerrillas, en la guerra de guerrillas, los... los... una cosa clave es el apoyo del pueblo que rodea a la guerrilla, ¿no? Son los que les dan la comida, los que los esconden muchas veces. Y el plantelaraña fue una cosa de sistemáticamente eliminar a este pueblo que apoyaba a la guerrilla, ¿no? Rescatan a Figueroa después de que lo secuestra Lucio Cabañas, matan a Cabañas, llega a Figueroa y es gobernador de Guerrero un rato. Y es uno de los gobernadores más represores en la historia de México. Y su hijo también lo sería. Su hijo fue gobernador en los 90 y con él fue la masacre del vado de Aguas Blancas, también en Guerrero. Entonces, bueno, todo esto para decirte que de la normal rural de Ayotzinapa salió Lucio Cabañas. Claro. Finalmente, un último paralelismo que me parece muy interesante es esos jóvenes que iban a protestar por la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre del 68. Murieron en un estado y en un municipio gobernados los dos por el PRD. Un partido que históricamente se adueñó de la narrativa del 68 y que fue la bandera del PRD por mucho, mucho tiempo, ¿no? Ahora ya no, ya no fica mucho el PRD. Creo que esas tres cosas son algo que me salta a mí en términos como de paralelismos históricos.